No me han visto llegar, pero no voy a pasar Mi tiempo sin cortar la cabeza de los traidores Entonces Están con el compa las cosas no sirven, estamos en el ensas Necesito más que comer nuestras rimas, será tanta loca chica como con ecstasy No somos para eso y no lo he olvidado un poco, poco champú A que tal vez muchas ideas traidores en Honduras Si tú encarguntáis lo que merecéis Escribir bien porque serpientes que salen de su boca es Muro cada reacción mata sin razón habla más de la raza Que las ratas hablan mal, viejo la próxima Cuerpo encima de los valores, no hay colores Tenemos el mismo yo que ya tiene miedo, no existe Y el mío que no se ha detalle, no hay alman, no hay alman, no hay alman Pobre es el mario, rey, el gobierno es que es maldito No se siente viento de esperanza, escarcel mental, se escapa con una chica machingo No se siente viento de esperanza, escarcel mental, no hay alman, no hay alman, no hay alman, no hay alman. No hay alman, no hay alman, no hay alman, no hay alman. En mi le trae todo lo que no dirá nadie, no sé por qué el rap francés no quiere estar más fuerte Hay tan concurrencia entre ellos, tan arrogante Nos comemos por lo que tienen palabras Solo pueden decir nada más El viciar no se permite que una chingana se encuentra Prueba contra ellas, presidencia ella, son perras amigas Intentan ver la desertidad, es triste esa realidad Y en México, pas solo de la muerte, hasta la mafia, casi son falsos Las mayoras, mayor parte, no te dicen, otro problema Ellos paganos amenazan, o la verdad es que tu mieles se va a terminar por unos martes Eso así es lo que yo que le sé, eso así es lo que yo que le sé Los diversos, hasta más bonitos, es verdad, sí, hay más brones No hay sin son, hay más sexo, más rosa, más cerebro No me lo mío y mi bro, no es sartén solo muertes Sinó en Esca, es P.O. Raca, no critiques papi mon Plus le pique un message, parce qu'il n'y en a pas tant C'est critique ce temps, qu'est ce que t'en penses, qu'est ce que ça manque Carte de rue, qui peut me stopper quoi de plus nulle pris la plus dopée Les derniers qui ont dispersé dans mon film Respiré dollar packing Carte de rue. Hibicisier número de das Qu cheese